¿Qué pasa con la encuesta? Estábamos mejor como estábamos antes, estábamos mejor cuando el PRI gobernaba, hoy lamentablemente tenemos una crisis de parálisis, tenemos una parálisis económica, tenemos una situación de los apoyos que les quitaron a la gente y tenemos una situación que no hay una proyección de una propuesta viable y realizable. Nosotros nos hemos concentrado a presentarle a la sociedad propuestas concretas, viables y realizables, pero sobre todo dejar en claro, el que paga manda las encuestas y entonces si pagas una encuesta pues ya las encuestadoras ya se están prestando a esto. ¿Qué pasa? Pues que esto también abona a un desánimo y todavía aún más las encuestas todavía le abonan a una situación de incertidumbre, a una falta de seriedad en el proceso y sobre todo pues a una incredibilidad. Entonces vamos a esperar la encuesta, la encuesta final va a ser el día 2 de junio, nos va a ir muy bien.